Extender mis disculpas, entiendo que una publicación en un diario extranjero generó malestar en los congresistas de la República. Ya el presidente ha señalado categóricamente que no existe de parte de la política de gobierno ninguna posibilidad de crear divisionismo. Yo le he venido a presentar mis disculpas a la señora presidenta del Congreso y a los congresistas por esa publicación que no han reflejado lo que piensa este gobierno. Nuevamente quiero agradecer por esta reunión cordial y esa es la actitud que vamos a tener entre el Ejecutivo y el Congreso. Porque lo importante es trabajar de la mano para que este país siga creciendo y siga siendo un país moderno. Y tomar las decisiones, las leyes y las políticas necesarias para avanzar. Muchas gracias. ¿Cuáles son los temas? Yo quiero decirles que hemos recibido las disculpas del señor Ministro, porque este es un tema realmente que a mí como Presidenta del Congreso me toca decirles que se tiene que defender la institucionalidad de los partidos políticos, de nuestro sistema democrático. Y que no podemos permitir que se diga que los parlamentarios han ingresado en uno u otro partido político por prebendas. Nosotros ingresamos a la política para servir y aquí nadie se debe pasar por prebendas. Y en ese sentido yo me alegro de que haga la aclaración pertinente y las excusas del caso, porque de lo que se trata es de defender siempre la gobernabilidad, sus instituciones y en este caso a mí siempre me van a tener defendiendo este fuero parlamentario, la institucionalidad del Congreso de la República. Hemos quedado también en que me van a certificar ya la fecha, más o menos coordinando con el Consejo Directivo, conforme dice el reglamento, que dentro de los primeros 30 días se tiene que dar la investidura. Son los portavoces que se tienen que reunir para poder también delinear los tiempos del debate, la presentación, la hora. Y en ese sentido lo que sí le digo al señor ministro es que vamos a mantener y respetar el reglamento del Congreso de la República a fin de que esta presentación se lleve en la forma correcta y en la que podamos todos los peruanos escuchar no solamente el planteamiento del señor ministro, sino el debate que exista, porque para eso es el parlamento de las diferentes propuestas. Creo que ya la fecha, después de que se reúne al Consejo Directivo, la van a tener ustedes con exactitud y en este caso solamente se trata también para aclaración del pedido del voto de la investidura. No se está hablando nada de otra cosa. Y lo demás lo dejamos para los voceros. Muchísimas gracias. Eso es todo. Yo me quedo acá declarando con temas. Señor ministro, ¿podría complicar cuáles son los temas en los que gastará su posición y cuánto tiempo necesitará si todo va a estar en el mismo día, si se va a votar en el mismo día? Como ha mencionado la señora presidenta, el mecanismo se establece a través de la junta directiva. Eso se va a definir en los próximos días. Sin embargo, sí les puedo decir que como ya hemos expresado, es muy claro los tres ejes de gobierno que tienen que ver con lucha contra la inseguridad, lucha anticorrupción. El segundo tema, eje temático, es la generación de empleo y oportunidades. Y la tercera que tiene que ver con acercar el Estado al ciudadano. Ya también el presidente Kuczyk, en el discurso del 28 de julio, señaló las seis prioridades de este gobierno. Nosotros vamos a venir acá a explicar y señalar cuáles son esas acciones y metas que vamos a tener para cumplir con los lineamientos que ha señalado el presidente Kuczyk. Señor Samala, ¿qué está en el camino de Pedro Manos y el gobierno del país? ¿Uso del peligro o con el momento de la constitución que ustedes van a generar al parqueamiento nacional? A ver, creo que ya el mismo presidente Kuczyk señaló cuál fue el sentido de sus declaraciones. Hoy lo que hemos discutido es el proceso de investidura. Como siempre, es importante tener estas coordinaciones a nivel del Ejecutivo con el Congreso. Esta ha sido una primera reunión entre estos dos poderes. Ha sido una reunión muy cordial y estoy seguro que tendremos nuevas reuniones que lo que buscan es coordinar políticas en beneficio de los ciudadanos. La reunión ha sido muy cordial. Conocía además a la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Además es una persona que tiene mucha experiencia en el Congreso y estoy seguro que va a tener una presidencia muy importante siendo la primera presidenta del Congreso en este nuevo periodo. ¿Y se confía usar el Ejecutivo en este voto de confianza en primer instante, en la primera presentación? Espero venir con los planteamientos correctos. Tenemos un plan de gobierno que lo vamos a plasmar en una presentación del gabinete y sí, confío en convencer. El ánimo de este gobierno es convencer a los diferentes partidos políticos del plan de gobierno y así seguir adelante trabajando por todos los peruanos. Como ya mencionaron los voceros de Peruanos por el Cambio, la Comisión de Presupuesto es una prioridad para nosotros. Es habitual además que exista la presidencia de la Comisión de Presupuesto ligada al partido de gobierno. Sin embargo, como pasa en todos los temas y teniendo un Congreso representado por seis bancadas, nos preocuparemos de tener las coordinaciones necesarias en todas las comisiones para llegar adelante propuestas legislativas o propuestas que vengan del Ejecutivo que tengan beneficio para todos los peruanos. Vamos a tener un trabajo permanente de coordinación, como ya lo ha señalado el presidente Kuczynski. ¿Es un tema que le corresponde a los voceros de los partidos? Nosotros a través de la vocería de Peruanos por el Cambio hemos mostrado la importancia que tiene para nosotros la Comisión de Presupuesto. Señor Javala, usted dice que para lograr confianza, lo escribió usted en su blog en el 2015, es necesario tener empatía con el otro. ¿Cómo espera encontrar usted empatía con el patrimonio que tiene los votos, la mayoría, para convencernos y que voten por su plan? Creo que todos tenemos la capacidad de generar empatía, creo que con gestos se comienza a generar la empatía, pero lo más importante es que tenemos un plan. Y si uno revisa los planes de gobierno, de las representaciones que tenemos en el Congreso, hay muchas coincidencias. Mi trabajo es buscar esas coincidencias y llevarlas adelante a través de las diferentes comisiones. Así que yo sí creo que tenemos hoy la cancha marcada para poder generar, digamos, acuerdos, acuerdos mínimos en muchos casos, en otros más extensos, que nos permita avanzar en un plan de gobierno coherente y nuevamente que lo que tiene en común es que todos queremos beneficiar a los peruanos, a todos los peruanos. Muchas gracias.